Muy buenos días, tengan todos ustedes, alumnos, alumnas, que están inaugurando su primer momento de ser universitarios. Ojalá que ustedes en este tiempo aprendan lo que debería ser la sociedad en la que vivimos. Bienvenidas, bienvenidos a esta subuniversidad, su nueva casa de experiencias y futuros recuerdos. Desde hoy ustedes forman parte de la red de universidades más grande del mundo, con presencia en los cinco continentes y de una apuesta educativa cuya mirada está enfocada en la formación de los mejores hombres y las mejores mujeres para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!